Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jessica Lisset Pérez Sánchez. Soy estudiante de la Licenciatura en Procesos Educativos del quinto semestre Grupo A de la Universidad Albert. Y vengo a presentar mi proyecto final de semestre de la asignatura de Taller de Recursos Tecnológicos para la Enseñanza II. Como proyecto final nos han asignado realizar una aplicación educativa que resuelva alguna problemática que se presente en la actualidad. La problemática que he elegido es que año con año las generaciones se han ido digitalizando cada vez más. Los niños desde edades más tempranas tienen la capacidad de manejar en un nivel muy muy bueno las nuevas tecnologías que se presentan, las aplicaciones, las redes sociales, todo esto. Entonces es digamos lo que más llama la atención en la actualidad. Ahora, otra cuestión que sabemos muy bien es que la sociedad cada vez está más ocupada. Todo el tiempo tiene algo que realizar, algo que hacer, a dónde ir. Y esto impide que los padres de familia puedan estar 24 horas al día con sus hijos, viendo qué están aprendiendo, qué están viendo, en dónde entran y todas estas cosas. Entonces he generado una aplicación que va dirigida hacia el nivel preescolar. ¿Por qué? Porque es la primera etapa de tu educación. Es en donde vas formando los conceptos para poder generar los conocimientos más grandes, los conceptos más sofisticados, más difíciles, más complicados. Son las bases de todo tu conocimiento y de todo tu desarrollo como individuo. Entonces generé una aplicación que se llama AppPrende. Bien, esta aplicación tiene como objetivo el aprendizaje y el repaso de los conceptos más básicos, porque ya les dije que es para nivel preescolar. Entonces, en esta aplicación pueden los niños entrar y repasar lo que son los números más básicos, que serían del 1 al 10, las vocales, que también se puede hacer con el abecedario, pero en esta ocasión solamente elegí las vocales y también las figuras geométricas, como ya les he preguntado, también las más básicas. Entonces voy a proceder a mostrarles cómo funciona mi aplicación. Está disponible para cualquier dispositivo Android y lo único que se tiene que hacer al generar es obtener el archivo APK y compartirlo con las personas que quieras que tengan tu aplicación ahí disponible. Simplemente lo que ellos hacen al recibirlo es instalarla y eso es todo. Pueden entrar, pueden ver en qué consiste, cómo se utiliza y está muy, muy fácil. Así que voy a proceder a demostrarles cómo funciona. Aquí tengo un dispositivo Android. Vamos a entrar y lo tengo en mis últimas aplicaciones. Es la última y se llama Aprende. Es la que está aquí. Vamos a dar clic. Y nos dirige a esta página. Yo la diseñé en su totalidad desde la imagen, los botones y todo eso. Inclusive en la parte superior dice mi nombre, como pueden observar. Y vamos a darle al botón de comenzar. Tiene un botón de comenzar y de salir. Vamos a comenzar. Nos dirige a esta pantalla que está dividida en tres, digamos, secciones. Que es lo que tú puedes aprender entrando a esta página. Que son las vocales, los números y las figuras geométricas. También tiene un botón para salir de esta pantalla. Pero primero vamos a demostrarles cómo funciona. Vamos a entrar a la primera opción que es vocales. Y nos dirige a esta pantalla que ya contiene las cinco vocales. Y lo más llamativo de esta aplicación es que al darle clic en estas diferentes figuras. Lo que hace es reproducirnos el sonido de cuál es el nombre de cada figura. De cada letra. O el sonido, por ejemplo. A. E. E. O. 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 En esta ocasión yo he decidido grabar mi voz y apuntarla a esta aplicación. Pero también se puede simplemente poner el texto. Y que la misma página te desarrolle la voz. Con la velocidad y el tiempo que tú desees. Y simplemente lo que hace es reproducir el texto que tú escribes. Ahora vamos a darle el botón salir para mostrarle las demás funciones. Regresando a esta página vamos a entrar a números. Y nos tiene aquí lo que son los números del 1 hasta el 10. Y es la misma temática, la misma manera en la que funciona. Simplemente presionas la forma, la figura que está ahí y te reproduce cuál es el nombre o la pronunciación que se le agrega. 1, 2, 3, 4, 5. Y así es con todos los números. Y no tiene que ir directamente en orden. Puedes hacerlo de la manera que tú gustes. Y el sonido que te reproduce siempre va a ser el que presionaste. Al presionar el 1 solamente va a decir 1. Ahora vamos a volver. Y vamos a ver la última sección llamada figuras geométricas. Estas son las figuras más básicas. Que son, digamos, de donde se parte para poder entender y aprender las demás figuras que existen. Cuadrado. Triángulo. Círculo. Es una aplicación muy muy sencilla y de nuevo salimos. Estamos en esta página y de nuevo salimos. Y aquí también tiene un botón para poder cerrar la aplicación. Ahora. Esta aplicación la he realizado a través de la página llamada App Inventor. Es una herramienta muy muy útil y muy práctica. Está tan sencilla de usar que puede utilizarlo cualquier docente. Puede aplicar sus propias técnicas, sus propios ejercicios, sus propios conceptos. Y los alumnos pueden simplemente, al compartirles este archivo, instalarlo en algún dispositivo, ya sea suyo, de sus padres. Y estar ahí repasando el tiempo que crean necesario. También se puede utilizar para otras funciones, como por ejemplo en idiomas. Lo podemos hacer en inglés. Y los niños pueden ir aprendiendo también de esta manera. Bueno, vamos a ver. Para ingresar a la herramienta de App Inventor, simplemente tienes que ingresar a tu buscador, internet. Buscas y lo agregas como tal. App Inventor. Te vas a la página y le das al primero que te aparezca. Estando ahí te va a pedir que desarrolles una cuenta, ya sea a través de tu correo electrónico, tu Facebook, tu cuenta de Google. Tú puedes elegir de qué manera quieres hacerlo y te dirige a una página que dice crear apps. Que se las voy a mostrar a continuación. Aquí lo tenemos. Es la primera opción, como pueden ver. Vamos a ingresar a la primera opción. Nos dirige a esta página cuando ya hayas creado una cuenta. Y le vamos a dar en crear aplicación. Ven aquí, en este botón naranja. Nos va a dirigir a otra página. Bueno, a otra pantalla. Como pueden ver, a mí ya me aparecen distintos trabajos que ya he realizado durante este semestre y este parcial. Y vamos a darle en la opción de comenzar un nuevo proyecto, que está aquí en la parte superior. Comenzar un nuevo proyecto. Al ingresar nos va a pedir que podamos agregar cuál es el nombre del proyecto que estamos nosotros por realizar. Y lo único que tenemos que hacer es elegir qué nombre queremos poner. Por ejemplo, en la aplicación que yo realicé le puse aprende. Pero pueden elegir el nombre que sea, dependiendo a qué tipo de aplicación quieren ustedes realizar. Así que aquí hay uno. ¿Ven? Agregar el nombre. Simplemente le voy a poner prueba. ¿Para qué? Para demostrarles cuáles son las múltiples herramientas y funciones que tiene nuestra página para generar aplicaciones. Nos dirige a esta página. Bueno, ahora vamos a esperar a que termine de cargar. Y nos tiene tres secciones diferentes. La primera se llama paleta. Y es en donde están todas las herramientas que le puedes agregar a tu aplicación. De todas las funciones que quieres que realice. Por ejemplo, están que le puedes agregar un botón y posteriormente a ese botón, como lo pueden ver aquí en la parte superior, a ese botón tú le puedes decidir qué acción quieres que realice. Te aparece para agregar imágenes. Y nos aparece para agregar un grabador, una cámara, un sonido, un reproductor. También hay otra que se llama dibujo y animación. Puedes agregar mapas. Es una extensión muy variada de herramientas que tú puedes agregar directamente simplemente con un clic. Por ejemplo, estamos aquí y si queremos agregar el botón, lo único que tenemos que hacer es tocarlo y dirigirlo hacia nuestra pantalla. De esta manera. Soltarlo y ya está agregado nuestro botón a nuestra página. Este es como un visualizador de cómo se vería tu aplicación ya realizada. Aquí tenemos lo que se llama visor, que es lo que les comentaba, es cómo se vería tu aplicación desde un dispositivo ya móvil. Y después está este que se llama componentes. Nos aparece screen 1, que quiere decir pantalla 1. Y el botón 1, que es el que acabamos de agregar. Pueden observarlo. En componentes. Y tú de ahí también puedes seleccionarlo para que se abra la última columna que se llama propiedades. Ahí te aparecen todas las propiedades que tiene nuestro componente. Por ejemplo, ahora estás seleccionando el botón 1 y nos aparece si queremos cambiarlo de color, cambiarle de letra, de tamaño. Si queremos agregarle, por ejemplo, una imagen, que es lo que yo hice. Y después nos aparece en esta otra sección en la esquina una parte que dice bloques. Al darle clic nos abre esta otra página. Es una mochilita. Y es muy, muy fácil de utilizar también. En la parte derecha inferior nos aparece esta sección, que es en donde están los componentes que tú ya agregaste a tu aplicación. Simplemente lo seleccionas. Y nos aparecen varias opciones de qué es lo que quieres que haga este botón cuando sea presionado. Por ejemplo, aquí dice en la primera opción. Cuando botón 1, clic, ejecutar y simplemente eliges qué quieres que haga. Desde la parte de control, de lógica, de matemática. Es muy, muy simple. Y simplemente tienes que agregar qué es lo que quieres que haga este botón. Al agregar audio también te aparecen diferentes opciones de qué es lo que quieres que haga el audio o cuándo quieres que se reproduzca este audio. Cuando presionen qué botón o cuando entren a qué página. Es muy sencilla de utilizar y es muy importante que las personas sepan generar este tipo de conocimientos, este tipo de herramientas que están llevando a la nueva generación a otro nivel. En donde los docentes deciden qué es lo que quieren que sus alumnos desarrollen más adelante. Que no se quede simplemente en lo ya existente. Que ellos puedan partir a partir de sí mismos, de sus conocimientos, de lo que ellos piensen que se requiere dependiendo de su contexto. Y puedan aplicarlo para que los niños puedan generar mayor conocimiento.